Muy buenas a todos, desde GameMeet.es, vuestra web de videojuegos, hoy os tenemos un nuevo gameplay de un juego de una compañía española, Archus Game, que se trata de Planetary Shale. Este juego es un juego indie que podéis encontrar en el Xbox Live con 80 puntos y que también podéis disfrutar en móviles Android. Este es el mismo juego que tenéis para dispositivos móviles, pero esta vez para Xbox Live. También podéis disfrutar de la demo en el bazar totalmente gratis. ¿Qué podemos encontrar en este juego? Mucha acción, mucha estrategia y sobre todo mucha diversión. La base de este juego es muy fácil, un ataque de meteoritos que quieren devastar la tierra y nosotros debemos impedirlo. ¿Cómo? Pues ya lo estáis viendo con una especie de máquina, una especie de arma basada en dos satélites con un rayo que irá lanzando una especie de bola de energía para poder destruir estos meteoritos. El juego no solo se basa en destruir los meteoritos, sino que debéis también intentar que ciertas naves que luego veréis van cruzando el espacio y que no se vayan chocando con estos meteoritos. Podéis pensar que el juego se basa en una estrategia algo monótona, que puede ser aburrido... todo lo contrario. El juego, en cuanto empecéis a jugarlo, empieza a ser divertido, cada vez más complicado, cada vez intentas picarte más, conseguir más puntos... la verdad que es muy muy divertido. Además, también podéis jugarlo con dos... se puede jugar con dos jugadores, con un amigo, a ver quién se consigue más puntos... la verdad que por ese precio... muy interesante. Este juego también merece mucho la pena, porque como hemos dicho antes, se trata de una compañía española, que ya tiene bastantes títulos en el mercado y que siempre debemos apoyar, ya que la industria del videojuego en España no es una industria muy importante y que hay grandes personajes, grandes creadores que tienen todo su esfuerzo y no son apoyados. Por lo cual, desde gaming.es, siempre intentamos que este tipo de obras, este tipo de juegos, salgan a la luz y darle el mayor bombo posible. ¿Qué más podemos encontrar en este juego? Una dificultad fácil, una dificultad difícil. Nosotros recomendamos que lo hagáis en difícil, en fácil, la verdad que es bastante fácil. Como podéis ver aquí, también encontramos con ciertos iconitos, con ciertos círculos que podremos conseguir, si le damos con la bola, la verdad que yo he sido bastante torpe ahora y conseguiremos cohetes que irán destruyendo un mayor número de meteoritos. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os guste este gameplay, que le echéis un vistazo a análisis que pronto tenemos en la web y como siempre, si os ha gustado, like, suscribiros y no olvidaros de pasar por la web. Un saludo, Gerard Álvarez para gaming.es